A cuatro días de celebrarse el segundo informe de gobierno por parte del presidente de la República, Otto Pérez, Puli News realizó un recuento con el apoyo de analistas profesionales de los aciertos y desaciertos de la gestión gubernamental a la fecha. La seguridad pública ha sido uno de los temas más sobresalientes. Carmen Aida Ibarra, del Movimiento Projusticia, dijo que este es un tema que sigue siendo un dolor de cabeza para los guatemaltecos debido a que las estadísticas oficiales revelan un aumento en los homicidios el año pasado. Sin embargo, Cristian Castillo, analista del IPNUSAC, aseguró que la reingeniería que se ha trabajado en el Ministerio de Gobernación es buena para contrarrestar esta problemática. Economía. Luis Linares, secretario ejecutivo de CIES, aseguró que el panorama en la economía es positivo por la estabilidad que mantuvo en 2013 y enfatizó el alza al salario mínimo, que aunque no es de mayor proporción, es algo que se logró hacer. Pactos de gobierno. Investigaciones de la Universidad Landiva revelaron que los resultados no son lo esperado. Renzo Rosal, analista político de esa casa de estudios, dijo que el trabajo contra la desnutrición, la inseguridad y el reglamento fiscal no han presentado los resultados que se esperaban y calificó como bicéfalo al gobierno actual por las decisiones las toman tanto el mandatario como la vicemandataria Roxana Valdetti. Programas sociales. El encargado del área política del IPNUSAC explicó que los programas sociales fueron limitados siendo una de las apuestas del actual gobierno, además del constante cambio del titular del Ministerio de Desarrollo Social, lo que ha dejado mucho de que hablar. Conflicto social. Las hidroeléctricas y las mineras fueron los principales detonantes de la conflictividad social y la intensidad que generó en el 2013. Castillo aseguró que fue un problema para el gobierno, pues es algo que no han podido manejar y tampoco han evitado los enfrentamientos. Luis Linares de CIES enfatizó que esto genera la ingobernabilidad porque las personas hacen lo que quieran y no hay capacidad para afrontar la problemática. Una reforma fiscal incluyente. Diferentes economistas calificaron de certero implementar una reforma fiscal como la del 2013, lo que mejora los aspectos financieros del país. Fernando Martínez, economista de la URL, dijo que este tipo de reformas representan un mejor ingreso tributario y por consiguiente avances para Guatemala. Sin embargo, Coyoy, ex viceministro de finanzas, dijo que con este tipo de cambios afectan a la clase media. Recaudación fiscal. Eric Coyoy, ex viceministro de finanzas, explicó que el reto de Pérez Molina fue el de la recaudación tributaria de alrededor de 50 mil millones de quetzales, la cual fue un fracaso y el posible causante de la renuncia de Pavel Centeno al Frente de Finanzas, a pesar de que esas cifras se redujo tres veces del valor inicial. Luis Morales, analista de la USAC, reforzó que las medidas que el presidente tomó para contrarrestar la evasión fiscal en seis aduanas del país del aeropuerto La Aurora con la presencia militar es mala idea solamente usar al ejército, concluyó. Distanciamiento con el legislativo. Los expertos coinciden en que un grave problema ha sido la confrontación entre el ejecutivo y el legislativo, lo cual afecta las políticas públicas y el escaso apoyo que el Partido Patriota obtuvo el año pasado. Cristian Castillo consideró que tanto Pérez como la oposición deben incentivar el diálogo y llegar a acuerdos por el bienestar del país. Posicionamiento en el exterior. Castillo de Limnusa calificó de buen sabor de boca a nivel internacional la propuesta que el mandatario realizó sobre la búsqueda de alternativas al combate del narcotráfico en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Y eso es bueno porque hay más países que concuerdan con el tema. El analista mencionó que otro punto a favor fue la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en la antigua Guatemala, lo que sirvió para consolidar las políticas públicas. En infraestructura, Cristian Castillo lo calificó como un acierto del gobierno, pues fue un tema en que se trabajó y ofreció resultados con la recuperación de la red vial y la ampliación de varias carreteras, además de que ha sido una dependencia que no ha dado de qué hablar a la fecha. Sin embargo, Morales rescató la carta abierta que se le dio para compra sin licitación en la portuaria Quetzal, lo cual es un aspecto negativo para Alejandro Sinibaldi.